Tipos de personas cuando hace frío Uno, el pensativo ¿Me baño o no me baño? Ay, es que el frío Ah, ya sé ¿Cómo bañarse sin echarse agua? Dos, al que le vale madres ¿Me da un frappé, por favor? Tres, la mamá a la que no le vale madres ¿Te diste frappé? ¿Te enfermas? No te doy medicina Cuatro, el enfermizo Cinco, la señora que vende a Tole Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil Seis, la mamá emperrada Es la última vez que te llevo con el doctor Siempre haces tu pinche voluntad Siete, la ex tóxica O sea, si me estoy muerendo de frío Pero yo quiero que el imbécil de Julián me vea así Porque con la chamarra se arruina el outfit Ocho, el inyección Y dejas de llorar Que el doctor dijo inyección Y qué bueno Para que a la otra no salgas con que Eh, deme un frappé Agárrate Una, dos ¡Pum!